Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, el otro día en mi canal de Telegram os enseñé, pues bueno, mismo menos lo que iba a pasar de aquí en adelante en el canal Que iba a cambiar de terminal, que había vendido el Redmi Note 5 y que estaba a la expensa de saber que terminal coger o no Incluso hice una pequeña encuesta, primero empecé con el Xiaomi Mi 9T y luego con el Redmi Note 7, ganó el Mi 9T Pero luego me di cuenta que era bastante caro e hice una encuesta sobre el Pocophone y el Redmi Note 7 Y bueno, más o menos está la balanza ahí, pero creo que optáis por el Redmi Note 7, ¿no? Incluso yo creo que sería mejor opción en este caso, porque bueno, es más reciente, está a la altura de los más grandes de la gama media Cualquier persona, bueno, pues puede permitírselo, vale, que sea un precio desorbitado Entonces, mientras me decidía por uno y otro, tenía bastantes productos en mi casa para poder subir Productos que no subo normalmente Y seguramente en futuros vídeos, pues bueno, hoy os traigo una Powerbank Y más adelante os quiero traer un cargador inalámbrico que me han regalado Y un cargador inalámbrico y soporte para GPS para el coche, que también lo traeré más adelante Y bueno, pues hoy le ha tocado la Powerbank y bueno, como no había subido ninguna, pues me hacía ilusión Porque bueno, pedí una en Aliexpress, cerca de unos 9€, no me llegó Me hicieron el reembolso y bueno, tuve que comprar otra Y en este caso, pues bueno, es esta que estáis viendo aquí La marca que, bueno, que fabrica, ¿no? La batería se llama Kula, ¿vale? No la he escuchado en mi vida, pero bueno, tenía buenos comentarios y me dije Bueno, ¿por qué no, no? Vamos a probar y si no, pues bueno, pues ya pido reembolso o lo que sea Si no funcionase bien Bien, el empaquetado en sí, ¿vale? Venía en un sobre de colcho Que bueno, tampoco, no sé, no estaba muy currado las cosas como son Para ser una batería de este tipo que le das un golpe, bueno, puede dejar de funcionar Pero bueno, después en sí, el empaquetado final vino bien Y después, pues bueno, a la hora de la presentación tampoco es que sea una maravilla Pero bueno, está ahí mientras funciones y demás, pues bueno, tampoco hay mucho misterio Bien, el cargador es 2.0 y 3.0, o sea, tiene Quick Charge Eh, ¿qué pasa? Que bueno, pues sí que es verdad que hubiera preferido A lo mejor que hubiese tenido incluso carga inalámbrica porque los hay Y incluso que el cablecito que trae de carga hubiese sido, pues bueno, un poquito más largo, ¿no? Vamos a empezar por él, ya que lo he cogido Vamos a abrirlo Vais a ver que no es muy largo, que es muy cortito Evidentemente entiendo que está pensado para cuando lo llevas en la maneta o en el bolso Que tampoco tengas mucho cableado Pero sí que es verdad que para usarlo como cargador largo Tampoco es que te llegue de la pared a una mesita de noche, o sea, es bastante cortito Es micro USB, no sé si se apreciará aquí Por cierto, el vídeo es el primer vídeo que grabo en 4K Es desde el iPhone XS Max Me hacía ilusión grabar mi primer vídeo en 4K A ver que la mitad de dispositivos no reproduzcan Pero bueno, podéis bajarlo siempre a 1080, pero bueno, quería hacer la prueba Y la batería es esta que vais a ver ahora ¿Vale? Seguramente si habéis buscado una PowerBand, pues en Amazon, en Aliepress La habéis visto millones de veces Y lo que ha hecho que me decante por ella Vamos a quitarle esto Es que Primero es, bueno, más o menos tiene la altura de un teléfono No puedo compararlo ahora porque Estoy utilizando el iPhone para grabar, ¿vale? Pero más o menos si lo acercamos ¿Vale? Coge el angular de la cámara y es lo que estáis viendo ¿Vale? Más o menos Es como un teléfono Sí que es verdad que es bastante más gordito que un teléfono, ¿vale? Si sabéis que, bueno, los teléfonos de Vendille son bastante más planos Pesa un poquito, yo diría que pesa, pues, sobre unos 250 gramos, más o menos Y, bueno, la verdad, lo que me ha gustado en sí es que es bastante rápida Ya estaréis viendo aquí, pues, bueno, dos iconos Uno que es de carga rápida y uno de carga normal Y yo lo quería así, ¿vale? Porque siempre es muy complicado que, por ejemplo, yo estará con mi pareja Y tendríamos que cargar los dos teléfonos a la vez Siempre tenemos uno cargado, el otro no Incluso coincidimos los dos que sí Pero bueno, tampoco pasa nada Mientras uno se carga más lento, otro más rápido O sea que tampoco nos supone nada Pero queríamos tener la seguridad que si estábamos en la calle No quedáramos tirados sin batería Que nos ha pasado más de una vez Bien, vamos a empezar por el diseño El diseño es muy premium, la verdad Las cosas como son me ha gustado muchísimo Es un plástico, obviamente, bastante durito O sea, no cruje ni absolutamente nada Me recuerda mucho a los modelos de PS4 Cuando, por ejemplo, se acaban la parte esta rugosa Y luego la parte que tenía lisa Y la verdad es que, bueno La verdad, mola bastante Sí que es verdad que parece que tiene pinta de rayarse con facilidad Si lo metéis, por ejemplo, en bolso O en el bolsillo con las llaves Y bueno, la verdad es que cabe perfectamente en el bolsillo O sea, sí que es verdad que aburta Yo, por ejemplo, ahora mismo no se dará en cámara Pero si lo meto, pues, más o menos Suele ocupar como un teléfono O sea, no es nada exagerado Yo creo que llevamos tochos de teléfonos más grandes en el bolsillo Y bueno, aquí estamos vivos, ¿no? Lo que me gusta en sí de la batería Es que yo la elegí con el porcentaje de batería, ¿vale? Estáis viendo que tiene un 99% La dejé cargando desde ayer Desde las 6 de la tarde Que me vino con un 30% Y creo que a las 10, si no me equivoco Ya estaba al 99%, al 100% No sé por qué no sale el 100% No es que haya bajado de 100 a 99% Pero bueno, la verdad es que lo he estado probando Estos días, tampoco he echado mucha cuenta Si llegaba al 100% Y quería probar la carga Bien, en este caso, en el iPhone XS Max Lo tenía en un 20% Le puse la batería Lo conecté con el cable Lightning del iPhone Y me tardó cerca de una hora y algo, ¿vale? Deciros que el cargador del iPhone No es carga rápida el que viene en la caja Y tarda dos horas y media largas Por lo menos a mí, ¿vale? Es muy, muy, muy lento He tenido que cambiarle la petaca Y comprarle la petaca del iPad Porque si no, tardaba la vida Entonces con esto, pues sí que es verdad Que incluso carga más rápido con esto Que con el cargador que viene en sí Para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, pues bueno Ya os digo Me ha gustado ¿Vale? Es una cosa que, bueno Me ha gustado bastante Se puede cargar por los dos lados ¿Vale? Yo no le veía mucho sentido Que tuviese un micro USB aquí Y luego otro micro USB aquí Yo decía, bueno, vale, sí Uno será de carga Pero por los dos puede cargar ¿Vale? Incluso si tenemos, bueno Un dispositivo a la inversa Imaginaros que es micro USB Y va conectado a un USB Que a veces no se me ocurre Algo que directamente enchufes con un USB No sé Imaginaros que hay un... No sé No sé qué deciros Un ratón a la inversa O sea, en vez de micro USB USB, si hago USB micro USB No sé si existirá tal cosa No lo he visto en mi vida Pero bueno Que sepáis que tenéis dos conectores micro USB Para conectarlo Y las dos funcionan perfectamente Para cargar la batería Da igual porque van igual de rápido O sea, no es que si lo conectas aquí Va más rápido Aquí más lento Eso no tiene nada que ver Con los puertos USB Sí que es eso, ¿no? Tenéis ciertos dibujos 3.0 2.0 Y la verdad es que funciona de maravilla Ya os digo Yo simplemente he utilizado este Que es el que me interesaba Seguramente haré la prueba Con el... Con el que simplemente viene Una carga Por yo que sé Cosas básicas Como por ejemplo Un ratón O no sé Un reloj Un smartwatch O cosas así Me ha gustado bastante Pesa un poquito La verdad Yo diría que pesa Bueno, sí Pues como os vio diciendo 240 250 Yo creo que pesaría Como si pusieras Dos teléfonos juntos No se hace pesado O sea, no se hace lo típico De no me la llevo Porque esto pesa un huevo Pero sí que es verdad Que bueno Entre el diseño Que es bastante premium Voy a poner aquí La capacidad que tiene ¿Vale? 10.000 amperios Y bueno La verdad es que está Bastante bien ¿Vale? Ahí estáis viendo Que tiene 2 2 con... Estoy viendo 2 con 1 Vale, 2 con 1 Capacidad demasiado oscuro Vale Y como os decía Aquí veis las especificaciones Y bueno Pues ya más o menos Os hacéis una idea Es el modelo KLYD01 Que bueno Por si queréis buscarlo Aliexpress No sale por el nombre Y bueno Deciros que mucho cuidado Simplemente con esto Porque cuando por ejemplo Vais a Aliexpress O cualquier otra tienda Y veis que Hay una batería externa De 30.000 amperios O 40.000 amperios Por 8, 9 euros Deciros que no es real O sea Esto está verificado De que es real Que son 10.000 amperios reales ¿Vale? Pues es que tenga 9.800 9.700 ¿Vale? Como suele pasar siempre Pues incluso con la capacidad De los discos duros Los tendrás y demás Pero tener mucho cuidado Porque hay muchas estafas En Aliexpress Cuando intentas comprar Una batería externa Que ponen 30.000 amperios Y después no da Ni para dos cargas ¿Vale? O sea Nadie regala nada Sí que es verdad Que hay otras baterías Que sí Realmente tienen 30.000 amperios Y para lo mejor 20 o 30 euros Pero están verificadas Pero estos chollos Que se encuentran muchos En Aliexpress O Ebay Y demás Ya os digo yo que no ¿Vale? He mirado muchos comentarios Antes de pillar una Esto era para uso personal No es que me la hayan regalado Entonces iba buscando una Y leyendo Y releyendo mucho Como os digo Pues bueno Son productos diferentes Que traigo el canal Simplemente porque lo había comprado Y no lo había subido nunca Y por si alguien Está interesado Pues bueno Oye pues No siempre todo va a ser Android Por si alguien quiere Oye pues Que batería externa recomiendas O yo que sé Que cargador de coche O que cargador de pared O lo que sea Pues ya sabéis que yo Suelo traer todas las cosas Que me molan al canal Independientemente De que haya 500 reviews Ya por internet Y bueno Deciros simplemente eso Que quiero subir este Que ya está subido Obviamente Porque está grabado Quiero subir un cargador De coche Que es GPS Y tiene Carga inalámbrica ¿Vale? Así puedo grabarlo Con el iPhone de mi pareja Y así veis la carga Inalámbrica Y quiero subir también Pues un cargador Que tengo aquí Al lado de la mesilla Que es Un cargador inalámbrico Y la verdad que Me ha gustado muchísimo Llevo utilizándolo Pues dos omenitas largas En el iPhone Y estoy muy contento Esos dos productos Si me los han cedido Los diré cuando suba el vídeo Y diré donde encontrarlos Pero esto simplemente Os pondré la URL Sin referidos y sin nada Porque me ha parecido interesante De que bueno Hay gente Ya pues simplemente Que bueno No entiende tampoco De amperios Ni entiende de nada Simplemente deciros eso Que bueno Si tiene 10.000 amperios Y tu teléfono tiene 3.000 Pues ya sabes Que te va para dar Tres cargas Si tiene 4.000 Para dos Y ya pues va sumando En función de lo que tenga Tu dispositivo Y después eso El tema de Del porcentaje Que está muy bien Sales Oye tengo un 40% Pues ya sabes Más o menos Lo que le va quedando A la pantalla Si le damos un toque Se enciende Si le damos un toque Se apaga ¿Vale? Es bastante ligero No tiene tampoco Ninguna pérdida Y bueno Pues simplemente eso Lo dejo por aquí Lo dejo en la caja de descripción Por si a alguien le interesa Es una pena Es una pena que bueno Como la manera que tengo El iPhone ahora mismo No pueda comparar El tamaño de un De un dispositivo Con este ¿Vale? Para que veáis más o menos El apaño Tampoco tengo un objeto así Que podamos tener todo el mundo Pero bueno Para que os hagáis una idea Si por ejemplo Cogemos el ratón Y ponemos esto ¿Vale? Vais a ver más o menos Que tiene un tamaño Bastante considerable ¿Vale? En este caso Pues bueno Os digo Es bastante Gordito Si que es verdad ¿Vale? Yo que diría que es Dos veces un iPhone O dos veces un Redmi Y bueno Simplemente eso Querías enseñaros Me hacía bastante ilusión Porque bueno Me había llegado hace poco Lo había probado Y funciona bastante bien Ya sabéis que suelo recomendaros Cosas que pruebo Y que bueno Que me gustan Y nada Simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Compartirlo Estar atento al canal Porque seguramente Vengan más accesorios Y venga el terminal nuevo Que reine en este canal Y el cual explotemos al máximo No se sabe cuál es todavía Pero cuando lo tenga Pues ya lo sabréis Así que nada chicos Un saludo Y muchas gracias por venir Hasta la próxima